¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a un programa de Anutricional TV. Estoy feliz otra vez de estar aquí con todos ustedes. Soy Mariana García Sarkis, nutrióloga y health coach. Y el día de hoy vamos a hablar sobre cuáles son los riesgos de padecer sobrepeso y obesidad y cómo podemos evitarlo. Así es que bueno, pues vamos a empezar y espero que les guste mucho. Bueno, yo quiero que sepan algo bien importante que a mí me tiene muy preocupada y además me da mucha tristeza saber que actualmente México tiene el primer lugar en lo que es obesidad en adultos y el segundo lugar en lo que es obesidad infantil. Esto en verdad nos debe de llamar la atención, tenemos que hacer algo al respecto porque no son muy buenas noticias. La obesidad es una situación en la que tenemos niveles muy elevados de grasa en el cuerpo y esto nos puede llevar a tener enfermedades a largo plazo. Según la Organización Mundial de la Salud recomienda tener un índice de masa corporal que es la relación entre nuestro peso y nuestra talla, nuestra estatura, abajo de 25. Arriba de 25 digamos que ya hay un sobrepeso y cuando llegamos a 30 ya hay una obesidad. ¿Cómo podemos nosotros calcular esto? Pues es muy sencillo. Simplemente ustedes toman su peso en kilogramos y esto lo van a dividir entre su estatura al cuadrado. Y de esta manera ustedes ya pueden tener esta cifra. Ahora acuérdense muy bien que las personas que tienen mayor cantidad de masa muscular porque hacen mucho ejercicio, pues van a tener un peso más elevado pero no necesariamente es de grasa. Ahora recordemos que la obesidad es un padecimiento multifactorial, se debe a muchas situaciones y no nada más a la alimentación, aunque obviamente esta ocupa pues prácticamente el primer lugar. Pero la obesidad también se puede deber a herencia, a factores emocionales, factores ambientales, a que simple y sencillamente no hemos aprendido a comer, hemos visto cómo comen nuestros papás y ese es el ejemplo que nosotros estamos tomando. Así es que mucho ojo papás porque lo que ustedes están comiendo es lo que nuestros hijos creen que es la forma en la que debemos siempre de alimentarnos. Ahora vamos a tomar en cuenta también otro factor bien importante. No sé si ustedes han escuchado alguna vez sobre el síndrome metabólico. Aquí van a estar en juego varios padecimientos o enfermedades que juntos, pues así es como le están denominando. Número 1, obesidad o sobrepeso. Número 2, presión arterial elevada y me refiero arriba de 130, 80 o 90. Número 3, colesterol elevado y no nada más el colesterol total, sino el LDL que es el de baja densidad, así como el HDL que es el que debemos de tener elevado. Así que cuando este está bajo, digamos de 40 en los hombres o de 50 en las mujeres, tenemos que empezar a buscar formas para poder aumentarlo porque este es el que nos va a proteger. Otra cosa también importante que se llega a dar cuando hay este síndrome metabólico es que cuando tenemos nuestra azúcar en sangre elevada, pues también nos puede llevar en un momento dado a padecer de resistencia a la insulina o de diabetes en conjunto con los otros padecimientos. Así es que aunque ustedes ahorita se sientan muy bien y sigamos el lema de gordito pero feliz, no olviden que todo esto se va sumando y conforme vamos envejeciendo, conforme vamos aumentando en años, pues también desgraciadamente nuestro cuerpo empieza a cobrar esa factura. Se ha visto también que el cáncer es un factor de riesgo cuando tenemos obesidad. Por ejemplo, el cáncer de mama, de ovario, de intestino grueso o de próstata. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones y puntos importantes que ya en otras ocasiones he hablado con ustedes pero hoy les pueden servir mucho para que tomen en cuenta, tomen cartas en el asunto y empecemos a reducir nuestras medidas, nuestra talla corporal y nuestro peso? Número 1. Vamos a disminuir el consumo de todos los alimentos que están capeados, empanizados, fritos o en un momento dado procesados. Estos los debemos de hacer a un lado. Si ustedes no los quitan por completo, pues comerlos de forma muy ocasional y tratar solamente de consumir alimentos que estén horneados, que estén al vapor, que estén guisados o en un momento dado a la plancha. Esto siempre va a ser las formas ideales de cocinar. Ahora, vamos a evitar todo lo que está blanco, todo lo refinado. El pan blanco, las tortillas de harina, las galletas, los postres, todo lo que sea, todo lo que venga de un cereal que le quitaron por completo la fibra. Vamos a tratar de aumentar el consumo de granos y de cereales enteros, como puede ser el arroz integral, la quinoa, el maíz, el trigo, pero que siempre busquemos que diga en los ingredientes integral o entero. No consuma nada que esté refinado. Evitemos todos los azúcares, todos los azúcares añadidos, sobre todo las bebidas o en un momento dado todos los dulces. Estos también nos pueden afectar, sobre todo si nosotros no tenemos este cuidado de consumir en forma moderada. Vamos a evitar todo lo que son jugos, todo lo que son refrescos y todos aquellos alimentos que veamos que es un ingrediente número uno o el primero que viene en la etiqueta es azúcar. Vamos a incrementar el consumo de agua. El agua es vida y ustedes eso lo saben. El agua es vital para todos los procesos metabólicos y biológicos que suceden dentro del cuerpo. Si nosotros no estamos consumiendo en cantidades adecuadas, pues puede ser que hasta el mismo proceso de quema de grasa vaya a ser de una forma mucho más lenta. Así es que traten de tomar por lo menos dos litros de agua y si ustedes son muy activos y están constantemente sudando, traten de tomar tres litros de agua. Además, esto es fundamental si tenemos estreñimiento porque el agua nos va a ayudar a que nuestro intestino logre sacar todo aquello que tiene, digamos, atorado. Vamos a incrementar el consumo de frutas y de verduras. Esto es algo que siempre les estoy recomendando, que traten de comer por lo menos unas tres frutas al día y unas cinco verduritas. De ahí formas muy sencillas, simplemente desde hacerse un jugo verde, muchas ensaladas, nutri smoothies, y esta es la forma ideal en la que ustedes van a estar obteniéndolo sin necesidad de estarse comiendo unas ensaladas gigantescas, aunque también las podemos incluir. Pero acuérdense siempre de estar comiendo en cada una de sus comidas, ya sea una porción de fruta o una porción de verdura. Cuidado nada más en la cantidad de fruta, porque aunque ustedes no lo crean, contiene azúcar. Nada más que son azúcares naturales y es la fructosa. Y esta tenemos que consumirla en cantidades moderadas. Por eso les recuerdo, dos a tres porciones al día. Ahora, por último, vamos a tratar de comer cada tres o cuatro horas. Hagan cinco comidas al día. Si nosotros le estamos dando a nuestro cuerpo el combustible que necesita para todo lo que son los trabajos diarios, para todas nuestras funciones, pues nuestro cuerpo no va a sentir ansiedad y va a llegar un momento en el que lleguemos y comamos todo lo que está enfrente sin detenernos. Para poder hacer las mejores selecciones, tenemos que tener nuestro azúcar en sangre estable y no dejar pasar tanto tiempo, porque de lo contrario vamos a tener mucha ansiedad por comer. Acuérdense de hacer su desayuno, una colación a media mañana, su comida, una colación a media tarde y después ya en la noche su cena, tratando de que sea dos horas antes de cenar. Así es que bueno, recuerden, hay muchos riesgos si nosotros tenemos sobrepeso u obesidad. Tenemos que tomar cartas en este asunto, tenemos que cambiar nuestros hábitos, nuestro estilo de vida y pensar que ahorita es momento de prevenir. No se ocupen cuando ya tienen encima muchas situaciones o padecimientos que los puede llevar a algún tipo de enfermedad más grave. Tenemos que hacerlo hoy. Y hoy yo les recuerdo que el comer limpio es una forma ideal para llegar a tener su peso y su talla de acuerdo a lo que ustedes necesitan y sobre todo para nutrir su cuerpo de adentro hacia afuera. Espero que les haya gustado este programa. Si fue así, recuerden compartir, suscribirse a mi canal, y también les recuerdo que no doy consultas en línea, pero los puedo asesorar por medio de mis nutri-retos. Próximamente se va a abrir el nutri-reto para julio, que es el Clean Summer, y pueden encontrar más información en la cajita de descripción que está aquí abajito, porque el 25 de junio se abren las inscripciones. Les mando un beso y nos estaremos viendo muy pronto. ¡Saludos! ¡Bye!